El Gobierno Nacional realizó en el Departamento de Arauca los diálogos regionales vinculantes para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. También se realizaron las mesas de trabajo para entregar las inquietudes de las comunidades. Bueno, pasamos en este momento después de la instalación con una muy numerosa asistencia de gente de todo el departamento a las mesas de trabajo. ¿Qué vamos a hacer en las mesas de trabajo? Por sectores la gente nos va a contar cuáles son sus problemas, pero también nos van a ayudar a pensar en las soluciones. Eso es el insumo que servirá para construir el Plan Nacional de Desarrollo y no nos quedamos ahí. Los diálogos van a continuar. Volveremos a Arauca a contarles que se priorizó con la propia comunidad y el presidente señalará cómo el Plan Nacional de Desarrollo se comienza a volver real en las partidas presupuestales de los próximos presupuestos generales de la nación. De manera que lo que estamos haciendo aquí es recogiendo insumos para esa ley. El consejero presidencial para las regiones, Fernando Velasco, dijo que con estos diálogos las regiones comienzan a hablar. Arauca comienza a hablar. Aquí van a hablar miles de araucanos en las mesas. Lo que hicimos ahora, digamos, fue algo un poquito protocolario, instalación, saludos. El trabajo arranca desde este momento. Yo tengo que volarme porque voy a instalar el diálogo de Barranca. Me están esperando allá y los señores ministros, en su gran mayoría, están acompañando hoy la votación de la reforma tributaria. Pero lo que vamos a hacer es escuchar a la gente. El Gobierno Nacional envía a varios funcionarios que son los encargados de recoger todas las inquietudes de las comunidades. Hay en este momento más de 50 funcionarios del Ministerio de la Presidencia de Planación Nacional. Son facilitadores. Recogen la información, la sistematizan y en los próximos días les entregaremos qué fue lo que salió de este diálogo. El pueblo araucano tiene que esperar que se construya el Plan de Desarrollo y ahí sí tendrá que calificar si sirvieron estos diálogos o no. Cuando tú veas el Plan Nacional de Desarrollo nos podrán calificar si lo que hicimos fue un show o realmente vinimos a escuchar a la gente. También le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley en el departamento de Arauca para que dejen los fusiles. No hay nada más anacrónico que la guerra. No hay nada que condene más la sociedad que la guerra. Si quienes hoy portan los fusiles quieren un espacio en democracia, la tendrán. Porque nosotros queremos jugárnosla por la paz total. Esto que está construyendo la gente son los inicios de la paz total. Porque es la gente diciendo qué le duele, pero cómo se puede remediar ese dolor. El dolor más grande que siento tienen hoy los araucanos es que algunos les estén quitando la tranquilidad. Y por eso insisto en ese llamado. El 15 de noviembre se entregará el primer borrador del Plan Nacional de Desarrollo. ¿El Plan de Desarrollo? Ah no, claro, el 15 entregamos el primer borrador y tenemos que tener un documento completo y estructurado en diciembre. El actual gobierno quiere la paz total en todo el territorio colombiano y eso es lo que se busca. Se debe hablar de tratar de llegar a la paz total cuando hay un departamento donde todos los días matan gente. Eso es el sueño de los colombianos. Y por eso hoy, por ejemplo, se está votando la conciliación de un proyecto de ley que le entregará las facultades al gobierno para poder intentar conseguir la paz con esos sectores que nos están quitando la tranquilidad. Las comunidades de los diferentes departamentos deben de dar a conocer las crisis humanitarias que se estén presentando por causas del conflicto. Cuando el presidente me dice rete como serpiente para que el gobierno vuele como águilas es para escuchar eso. Para que la gente nos diga realmente qué es lo que está pasando. Fíjese, hoy no hubo barreras, la gente habló y va a seguir hablando. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente. A diferencia de otros ejercicios donde se escogían voceros, hoy cualquier persona puede ir a cualquier mesa y habrá una de derechos humanos en donde muy seguramente nos dirán, ojo, la crisis humanitaria de la Arauca es mucho más grande de lo que el país conoce. El consejero presidencial manifestó que ya se realizó un consejo de seguridad en Arauca por las alteraciones del orden público. Claro, no es por menos que vino Arauca precisamente a trabajar temas de seguridad. Volveremos en una concepción de seguridad mucho más amplia. La seguridad social, la seguridad de la inversión del Estado, la seguridad que permite que los jóvenes vean un futuro. Y a eso hemos venido hoy a trabajar y vendremos a otros temas. Pero es evidente que el presidente y el gobierno conoce lo que está pasando en Arauca. En los próximos días se conocerán las conclusiones de los diálogos regionales vinculantes que se realizaron en Arauca.